Hola, ¿qué tal? Mente, tu reportería internacional, activo como siempre. Pendiente a todo lo que ocurre a nivel mundial y hoy estoy en el Miracle Garden, Miracle Garden, traducido al español, quiere decir el jardín de los milagros. Estamos aquí en Dubái, vamos para allá y le vamos a traer un reportaje completo de todo lo que está aquí dentro. Así que, el Miracle Garden, tu reportería internacional. Nos vemos ya. Acabamos de llegar, tenemos los tickets, así que el reportaje completito ahorita, ¿ok? Mi gente, seguimos aquí hoy haciendo este recorrido aquí en Dubái. Estamos ahora mismo en lo que es el Miracle Garden, el Jardín de los Milagros. Espectacular. Si ustedes vienen a Dubái, deben de venir aquí. Miren para allá. Espectacular, ¿eh? Ya tenemos el avión de Emirates, muy singular aquí en la ciudad de Dubái. Seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, entonces ya aquí nos despedimos. Ya hoy pasamos un día excelente, hermosísimo aquí en este parque maravilloso de Dubái. Hoy 26 de abril 2021. Así que desde aquí se despide tu reportería internacional con este súper reportaje de el Parque de las Flores Miracle Garden desde Dubái. ¡Bye, bye! ¡SET!